Promociones y bonificaciones en la matrícula y en la cuota del mes de marzo en el Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes. Gabriela Vicentín es nuestra entrevistada. Un marzo que nos convoca con muchas promociones, estamos inscribiendo, invitando a los alumnos, futuros alumnos del Instituto, a acercarse y conocer cuáles son las propuestas que tiene el Instituto para este año. Muchas carreras en el orden de la Tecnicatura, profesorados y promociones interesantes en cuanto a bonificación de la matrícula y de la cuota del mes de marzo. Hablemos de una de esas promociones. Bueno, una de las promociones tiene que ver con el 50% de bonificación en la matrícula para todos aquellos docentes, egresados de institutos y colegios dependientes del Arzobispado, como nosotros los conocemos, egresados de los colegios católicos. Esto abarca a docentes que estén trabajando, hijos de personal de acá, de esta comunidad, por ejemplo, que son cuatro colegios. En eso es 50% de bonificación en la matrícula de cualquiera de las carreras, ya sean de los profesorados o de las tecnicaturas. Hay una promoción dos en uno. ¿A qué tecnicaturas abarca? Esa es una linda promoción porque le permite al joven estudiar dos carreras y tiene que ver con la Tecnicatura en Desarrollo de Software y la Tecnicatura en Infraestructura Informática. Significa que el primer año puede hacer las dos carreras pagando el valor de una sola, tanto en matrícula como en cuotas. Las dos son tecnicaturas nuevas, tiene un campo de inserción interesante, todo lo que tenga que ver con el soporte en infraestructura para la información, es una y la otra en desarrollo de software, lo que se necesite para estar acorde a estos tiempos. ¿Y la tercera promoción, la última? La última es la más linda. Como siempre decimos, vení con un amigo y tendrás una bonificación. Ambos recibirán una bonificación del 20% en el valor de la matrícula y luego en las cuotas. Esto es simple, son dos personas, vienen, eligen cualquiera de las carreras y podrán acceder a esta bonificación. ¿Cuándo empiezan las clases, Gabriela? Las clases empiezan el 20 de marzo. Este es tiempo de inscripción, estamos activos con todo lo que signifique mesas de exámenes y el 20 de marzo para todos los inscriptos es el curso introductorio y el comienzo de las clases para lo que signifique los otros alumnos de segundo año en adelante.